Los borregos del TEC de Monterrey y Campus Zacatecas lograron un contundente triunfo de 122 puntos por 87 sobre Mezquiteros de Miguel Ausa en la jornada 10 de la zona norte de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Básquetbol Juvenil. Triunfo que se basó en la sólida defensiva y un explosivo ataque sobre la duela del gimnasio municipal de Guadalupe, donde la quinteta local dominó el encuentro de principio a fin. El primer cuarto estuvo lleno de jugadas colectivas por parte de los borregos, mientras que los Mezquiteros estuvieron erráticos al aro para caer en el primer cuarto alzón de 26 puntos por 16. Para el segundo capítulo, Miguel Ausa aprovechó los espacios otorgados por borregos que claramente bajaron su nivel. Sin embargo, mantuvieron la ventaja 50 puntos por 39. Tras el descanso, la tónica del juego fue similar. Borrego sacó provecho del buen tiro de corte y larga distancia para incrementar su ventaja. Y por su parte, Mezquiteros se mostró con argumentos ofensivos, pero su problema fue la defensa, al no poder parar el ataque del TEC de Monterrey-Campus Zacatecas. Para el último cuarto y a pesar de la amplia ventaja, los borregos no bajaron su nivel de juego y sellaron un sólido triunfo de 122 puntos por 87. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.